Hola, qué tal amigos viajeros, en esta oportunidad me encuentro en el municipio de Fusagasugá donde vamos a probar dos de las insignias gastronómicas más deliciosas de aquí de Fusagasugá así que acompáñenme a hacer este recorrido súper delicioso, sean todos ustedes bienvenidos en esta tarde lluviosa en el municipio, miren, está espectacular, así que vamos Bueno amigos, inicio aquí mi recorrido desde el parque principal, me voy caminando aquí por la carrera sexta y nuestra primera parada, ya que estamos aquí en el centro, vamos a probar unas deliciosas paletas que son muy famosas y ya verán por qué, espectaculares Bueno amigos, llegamos ya a la heladería Nápoles, es muy famosa aquí en Fusagasugá porque tiene unas paletas espectaculares, son deliciosas y además de todo muy económicas hay de varios sabores, ya les voy a mostrar, personalmente me gusta mucho la de leche y otra que se llama revuelto, pero son deliciosas, así que vamos a probar Buenas tardes, bueno, vengo a probar las paletas, bueno, probando a mostrar las paletas de la Nápoles Mira, como ven, son muy económicas, valen 1200 pesitos y son espectaculares, es una insignia aquí de Fusagasugá y aquí cuando quieran venir a Fusagasugá, ya les mostré la dirección de carrera sexta y por favor, a mí me da una paleta de leche, por favor, entonces, delicioso No es tan delicioso, miren, por solamente 1200 pesos, delicioso ¿Cuántos años llevan? ¿66 años? 67 años 67 años de tradición y el local ha cambiado realmente muy poco, pero son espectaculares Bueno, ¿cuáles son los sabores que encontramos aquí en las paletas de la Nápoles? A ver, tenemos leche Sí, la deliciosa que me encanta Coco Esa también Mora Deliciosa paleta de mora El revuelto que es mora y leche mezclado Esa también es la que me gusta a mí, ajá Guayaba De guayaba Combinado que es mitad guayaba, mitad leche Guanábana Uruba Y maracuyá Bueno, esta es la variedad de sabores que encontramos en las paletas Y también encontramos estos conos, que estos son de vainilla, me imagino, ¿sí? Sí, señor Mire, conos de vainilla también encontramos acá, en esta presentación Son congelados Congelados Y también tenemos con la crema blandita, recién servidos Ah, miren, muy chévere, miren Pero estas son las famosas paletas, más de 65 años, ¿cierto? 67 67 años, listo Bueno, muchas gracias Ellos son los fundadores de la Nápoles Ahí están 67 años Bueno, ya terminé mis paletas, aquí la paleta de leche Aquí cuando uno viene realmente Es difícil comerse solo una Aquí llevo más Y esta que es la otra que me gusta, que es la de revuelto Deliciosa Tienen que probarlo 67 años, imagínense Tradicional Y ahora me dirijo para el Centro Comercial La Querencia Donde vamos a probar la otra insignia De este municipio, de mi pueblo Que es La Vara Así que, ya nos vemos Bueno, amigos, estamos en el Centro Comercial La Querencia Y vamos a probar uno de los platos típicos De Fusagasugá La Vara Bueno, amigos, aquí les presento uno de los platos típicos de Fusagasugá Mira, esta es La Vara Este es un embutido de carne de cerdo Digamos que muy similar a una A la longaniza Es un poquito más delgadito Y su sabor es espectacular Si quieren probar La Vara Aquí en Fusagasugá Van a encontrar varios sitios de Vara Pero estamos exclusivamente en el que se llama La Vara Pero aquí hay varios Pero este es delicioso Muy rico Bueno, amigos, miren Esta es la hamburguesa La Vara La carne es hecha de Vara Es de las más deliciosas que me he probado Y solamente la pueden ver aquí en Fusagas La hamburguesa La Vara, miren Tiene queso Tiene maíz Tiene cebolla grillada Lechuga Tomate Salsa de la casa Y la espectacular carne Que es una delicia Deliciosa Bueno, amigos, aquí con una deliciosa cerveza Termino hoy mi día En Fusagasugá Después de haber comido Una deliciosa jeza de Vara Una deliciosa paleta de La Nápoles Y ahora esta deliciosa cerveza En uno de los mejores bares de Fusagasugá Aquí en la carencia En Mía Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!